El Corregimiento de Camarones Ingresé a la familia Aeropuertos de Oriente el 19 de agosto del año 2014. Desde entonces me he desempeñado como supervisora de terminal. Desde que llegué acá al aeropuerto, pues me siento en un núcleo familiar. Ingresé a una gran empresa en la cual he aprendido mucho, he desempeñado muy bien mis funciones y realmente me gusta la labor que estoy realizando en este momento. Y gracias a Aeropuertos de Oriente, pues tengo el sustento para mi familia y muy orgullosa, muy orgullosa de pertenecer a esta gran empresa. Bueno, mis turnos de trabajo son operativos. Trabajo en la secuencia 4-2. En los cuatro días, pues estoy acá desempeñándome de 6 de la mañana a 6 de la tarde en el aeropuerto como supervisora de terminal, pendiente a toda la terminal, haciendo mis recorridos para que los visitantes del aeropuerto encuentren unas áreas limpias acorde con el estándar que queden aeropuertos de Oriente. Dar una buena imagen de nuestra empresa y pues eso lo hago a través de mi labor contando de que todos nuestros visitantes tengan unas instalaciones adecuadas limpias. Soy madre soltera, tengo una niña de 2 años 12 meses, se llama Luciana María Serrano Roja. Luciana, desde que llegó a mi vida, se ha convertido en mi motor para seguir adelante. Es mi motivo para seguir luchando, para apostarme cada día más. Mi tiempo libre, pues lo dedico 100% a ella. Como son turnos complicados, pues salgo de mi casa muy temprano y cuando regreso a mi casa, el llegar y que mi hija se me lase en mis brazos y me diga, mami, pues eso es algo que realmente no tiene palabras de escribirlo. Muy, muy contenta. Desde que Luciana llegó a mi vida, pues el cambio fue total. De una manera que siento que ya tengo un sentir muy más allá que rumbo quiero para mi vida y pues eso está encaminado a que mi hija tenga todo, todo lo que yo le pueda brindar y todo lo que la vida y a través de lo que es recorrer y hago, pues se me presenta. Gracias. 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 Gracias.